Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Camila y en este video quiero mostrarles cómo edito mis fotos, cómo edito los colores y cómo hago algunos collage que muchos de ustedes les gustaría saber. Recuerden que tengo mi Instagram que es este de acá, donde pueden seguirme y mandarme por favor sus fotos. Si no están suscritos, los invito a que se suscriban y a que activen la campanita de notificaciones. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Yo suelo tomar las fotos con cámara, sin embargo hay algunas que tomo con el celular y les voy a mostrar los procesos que hago cuando tomo las fotos con cada una de estas dos herramientas. Cuando tomo las fotos con la cámara, siempre lo primero que hago es editarlas en Photoshop y eso es lo que les voy a mostrar justo en este momento. Entonces, lo primero que hago en Photoshop es colorizar las fotos. Acá ustedes ven una selección de fotos previas y yo tengo unos preajustes, unos presets que suelo manejar con el estilo y la tonalidad que tengo en este momento en Instagram. Esto ustedes lo pueden crear y no se preocupen si no manejan Photoshop, también les voy a mostrar cómo lo pueden hacer en el celular con Lightroom. Entonces, lo primero que hago acá es probar a ver si alguno de estos presets me funcionan para esta imagen, pero les voy a mostrar cómo se crean. Lo primero que hago acá es balance de blancos y luego lo que hago es ajustar la luz porque ustedes ven que esta foto está bastante oscura. Aquí ya personalizo los colores. Por ejemplo, el amarillo siempre me gusta que quede un poco más cálido. Igual bajo la saturación de los verdes, los rojos los intensifico mucho más porque me gusta que los labios y las mejillas se noten bien. Y así voy ajustando todo según la imagen que tengo. También me gusta ponerle un poquito de viñeta y básicamente eso es lo que yo suelo hacer. Ahora ya solo me queda guardar el preset, entonces le doy en Save y ya lo nombro de una manera que yo pueda recordarlo. Y eso es todo, ya queda guardado. Entonces, si quiero utilizar este preset en otra foto, ya lo tengo listo para usarlo, pero recuerden que siempre, a pesar de que sea el mismo preset, depende de cada fotografía porque no siempre están tomadas con la misma luz o con las mismas tonalidades en cuanto a ropa, entonces no siempre queda exactamente igual. Por eso cuando manejen presets siempre deben intentar ajustarlos a la foto que tienen en ese momento. Y eso sería todo por la colorización en Photoshop. Ahora les voy a mostrar este paso que se llama división de frecuencias. Ya antes se los había mostrado y esto suele usarse en fotografía profesional. Yo de vez en cuando lo hago, entonces acá se los quiero mostrar. Y puede que de pronto ustedes no manejen Photoshop, pero quiero mostrarles todo el proceso desde que tomo las fotos hasta que están listas para publicarse en Instagram. Entonces, estos son los ajustes que yo siempre, siempre manejo al hacer este proceso. Y acá lo que hago básicamente es corregir, por ejemplo, estas manchitas que tengo en el pecho que no me gusta cómo se ven. También a veces lo que hago es corregir en el rostro si de pronto tengo una sombra que no me gusta. En este caso, por ejemplo, esta línea de expresión está muy marcada, entonces la difumino un poco. Igual la zona de las ojeras siento que se ve oscura, entonces quiero aclararlo un poquito. Y ya luego lo que voy a hacer es resaltar un poco más el maquillaje, el blush, el bronzer, resaltar las zonas altas del rostro. Y en realidad este proceso es muy corto, muy sencillo de hacer. No me extiendo mucho en hacer esto porque igual son fotografías que ustedes van a ver en Instagram, entonces la calidad tampoco es que tenga que ser súper grande, pero a veces lo hago. Tanto la colorización como esta parte de corrección de piel. Cuando son fotos donde se ve el rostro y me gusta resaltar algunas cosas. Y ese es el proceso que yo hago en Photoshop. Y cuando tomo las fotos con el celular, la verdad es que omito este paso totalmente porque igual son para redes sociales, entonces la calidad no tiene que ser muy muy grande. Y eso es todo. Entonces una vez que ya la edité en Photoshop, ya corregí lo que tenía que corregir de piel, ya puse la colorización que a mí me gusta. Lo que hago es pasar a Lightroom en el celular. Y esta aplicación ya se las he mencionado antes. Siento que se acerca muchísimo a los programas de edición profesionales y que sobre todo no le baja la calidad a las fotos. Entonces les voy a mostrar. Aquí ustedes pueden hacer muchas muchas cosas. Vamos a abrir esta foto, por ejemplo, y esta foto que ustedes están viendo acá. Yo ya la edité en Photoshop. Como les dije, esta ya tiene el proceso inicial. Entonces lo primero que hago es abrir la foto. Y acá ustedes tienen algo que se llama perfiles. Yo tengo varios. Les voy a mostrar acá un poco de los que tengo. Hay muchos ahí en blanco y negro. Hay estilo vintage. Pero el que yo suelo utilizar es este que se llama Moderno 8. Hay como varios sets. Bueno, el punto es que no se preocupen si a ustedes no les aparece esta opción de perfil o si no tienen muchos. Ustedes igual pueden recrear como los colores y cómo se ven las texturas y las sombras en las fotos. Entonces, calma, ya les voy a mostrar eso. Lo primero que hago entonces, como les digo, es poner el perfil que suelo utilizar y no siempre lo pongo con toda la intensidad porque a veces no me gusta tanto como se ve en algunas fotos. Y luego me voy a ir a la parte de luz, que es donde puedo configurar la exposición, contraste, altas luces, bueno, en fin. También tenemos la parte de color donde puedo modificar un poquito el balance de blanco, si es que así lo quiero. Por lo general les pongo textura. Me gusta mucho cómo se ve la textura y el enfoque. Y también, a pesar de que esto lo hago en Photoshop, me gusta como intensificarlo un poco acá. Entonces vuelvo a ponerle viñeta, pero muy ligera, muy difuminada. Sigo bajando y en esta parte de acá está mi opción preferida, que es grano. A mí me encanta que se vea un poquito de textura, no mucha, pero sí me gusta que se vea en todas las fotos. Que cuando la acercas se ve como textura de piel. Me parece que se ve muy bonito y eso lo hago utilizando grano en esta aplicación. Ustedes acá pueden modificar qué tanta intensidad y qué tan grande quieren que se vea este efecto. Entonces, yo lo suelo hacer muy muy ligero, simplemente por si se hace zoom, que se vea como más real. Y no tan blureada la piel, que todo es como perfecto y no. No me gusta que se vea tan así. Aunque, si ustedes quieren hacerlo, acá también lo pueden hacer. Siento que cuando ponen muy exagerado ese efecto, todo se pierde. La textura del cabello, de las cejas, entonces todo queda como muy plano. Y siento que no se ve tan real. Pero si a ustedes les gusta utilizar este efecto, yo les recomiendo que lo usen muy muy ligero. Lo pueden hacer acá, en esa parte de detalle. En la opción de reducción de ruido. Si notan que acá la piel se pone súper súper lisa y que no se ve ninguna imperfección, que todos los colores se mezclan bien. Pero le quita como realidad a la foto, entonces yo no suelo utilizarlo tanto. Y esto es lo que yo hago normalmente cuando ya tengo editada la foto en Photoshop. Como les digo, ya le hice el proceso anterior, entonces en Lightroom no le hago mucho. Ya les voy a mostrar cómo hago cuando la foto no está editada, no ha pasado por un proceso previo. Y también cómo hago cuando tomo las fotos con el celular. Acá les voy a dar un tip que a mí me funciona mucho. Y es que por lo general, cuando tienen Android, suele bajarle la calidad. No importa el Android que tengan, suele bajarle la calidad al momento de publicarlas en Instagram. No sé por qué sucede eso, no me lo pregunten porque no lo sé. Pero pasa. Entonces, lo que pueden hacer es, y esto lo ha aprendido un fotógrafo, es que justo cuando van a publicarla en Instagram, en la parte de edición de Instagram, pueden irse a la opción de nitidez. Y ahí la suben, no sé si hasta la mitad o un poquito menos. Y de esta manera no van a perder tanto enfoque en las fotos. Así que sí, es un tip por si no lo sabían. Esta es una foto que tomé con la cámara que ya edité en Photoshop y que ya la pasé por Lightroom. Es decir, ya está lista para publicar en Instagram, pero les voy a mostrar la foto sin absolutamente nada de edición para que ustedes vean cómo la podrían editar solo utilizando Lightroom en el celular. Lo que voy a hacer es recrear todos los ajustes que suelo tener en Photoshop. Algo que a mí no me gusta en las fotos es que los amarillos se vean amarillos. Esto ya se los he dicho muchas veces. Les voy a dejar acá la comparación de lo que estoy haciendo para que ustedes vean que no necesariamente tienen que tener Photoshop o tienen que descargar, mejor dicho, una aplicación súper costosa o un programa muy, muy costoso para poder editar las fotos de buena manera y de buena calidad. Y si se dan cuenta, no queda exactamente igual, pero es muy parecida. Entonces la verdad es que a mí me parece que esta aplicación de Lightroom funciona muchísimo. Y lo que pueden hacer cuando vean que un estilo de edición les gusta, como yo les he dicho antes, la idea no es copiar, pero si quieren aprender más pueden recrearlo. Entonces descarguen la foto que ustedes vieron, pueden intentar ponerla y compararla e ir mirando los colores con una foto de ustedes si les parece que funciona, si no. Hay muchas maneras de hacerlo. Ahora, esta es por la parte de colorización, pero varios de ustedes también me preguntan cuando yo hago estos collage que de hecho hay una aplicación que los hace, ustedes simplemente los compran y ya solo ubican las fotos que quieran y ya, que es Unfold. Creo que todos los que yo he visto son de pago, pero yo sinceramente es que en mi celular no funciona bien esta aplicación, así que ni me molesto en descargarla porque no corre bien, se traba y es porque mi celular no la soporta. Entonces lo que yo hago es hacerlo en Photoshop y es muy, muy fácil. Simplemente busco un referente que me guste y si no veo alguno que me llame la atención, pues lo hago yo misma. Entonces lo que hago es crear los marcos negros y luego escribo lo que yo quiera escribir según lo que veo que tienen de pronto los de Unfold o los de no sé, un rollo de cámara análoga. Entonces escribo, por ejemplo, en este caso yo escribí CamiDust18 y luego simplemente ubico las fotos y esto lo hago de verdad como si fuera ya un preset. De hecho lo guardo y muchas veces cuando quiero volverlo a usar, abro Photoshop y lo hago así, pero yo sé que muchos de ustedes no tienen Photoshop, así que les voy a mostrar cómo lo pueden hacer en Canva. Esta aplicación también ya se las había recomendado antes, pero es que a mí me parece muy, muy buena sobre todo para hacer este tipo de cosas. Algo que sí quiero aclararles es que acá no pueden poner como muchos efectos ni tampoco pueden colorizar las fotos, entonces hagan esto antes de que vayan a crear el collage. Entonces acá les voy a dar dos ideas o dos opciones muy, muy fáciles para que ustedes puedan crear. Voy a abrir Canva y lo que voy a hacer es buscar en post de Instagram porque esto lo voy a publicar en el feed. Entonces busco, este ya tiene la medida de los post de Instagram y voy a utilizar este de acá y le voy a dar simplemente en editar. Acá ustedes tienen más, pero solo le voy a dar en editar. Y ahora lo que voy a hacer es quitar el fondo porque en este caso no me funciona, quiero poner otra cosa, así que voy a borrarlo. Y voy a cargar este de acá que descargué de Pinterest, es básicamente una textura de polvo y ya. Y ahora voy a tomar, voy a borrar esto de acá porque lo voy a reorganizar. Y voy a borrar esta foto que tampoco me funciona porque voy a poner fotos mías. Entonces voy a ubicar este marco de foto Polaroid en esta parte que me parece que funciona bien. Acá lo que estoy haciendo es recreando esta foto de Instagram que ustedes vieron y les gustó mucho. Solo le voy a poner fotos distintas, pero ya ustedes tienen la idea de cómo se puede hacer. Ahora cargo esta foto, por ejemplo, que es una que quiero subir y simplemente la ubico para que quede bien ajustada en la foto Polaroid. Y eso es lo que tienen que hacer. Básicamente copio esto y lo que hago es volver a subir otra foto, volver a ubicarla y así sucesivamente. En este caso se los muestro de tres, pero es lo único que tienen que hacer. En la foto que yo les publiqué en Instagram lo hice con nueve fotos. Me parecía que se veía muy, muy bien. Y esta es una manera en la que ustedes pueden hacerlo si es que no tienen Photoshop o no tienen un folder. O no quieren comprar los presets que ya vienen establecidos para hacer esto. Y otra idea que es la que les mencioné anteriormente, la pueden hacer acá. Varios de ustedes me preguntan cómo la hice. Bueno, acá les voy a mostrar, no la hice en Canva, pero me di cuenta que ustedes la pueden hacer aquí. Entonces igual voy a escoger alguno que me funcione, voy a borrar lo que no me sirve. Y voy a empezar a cargar todas las fotos en esta parte de acá. Las ajusto y una vez que ya las tenga ajustadas, lo que hago es poner el fondo negro. Eso es lo más importante. Aunque acá lo que podría hacer también es cargar la textura que ya les mostré antes, que es de polvo. Que me gusta mucho, mucho como se ve. Y voy a hacer lo mismo que hice en Photoshop. Escribir lo que crea que funciona. En este caso también como Camidos 19 o algo así. Ahí ustedes pueden poner, no sé, Kodak o Canon o la marca de alguna cámara o la fecha. Pueden poner muchas cosas. Yo en este caso voy a escribir esto porque es lo primero que se me viene a la cabeza. Y ya luego lo único que hago es girarlo, ajustar el tamaño para que no se vea muy grande. Y luego lo copio. En esta opción de arriba ustedes pueden copiarlo y ya lo voy distribuyendo. Si quiero cambiar el texto vuelvo a cambiarlo. Pero básicamente es eso. Es muy, muy sencillo. Y ustedes lo pueden personalizar. Si quieren tres fotos, cuatro, cinco. Como ustedes lo quieran hacer. Realmente me parece muy fácil. Les quería mostrar esto por si es que ustedes no sabían hacerlo. O no tenían mucha idea de cómo podían editar sus fotos. Sobre todo esto lo hago cuando tengo muchas fotos de la misma sesión que quiero publicar. Pero no quiero llenar el feed de la misma foto. Entonces suelo hacer estos collages para mostrarles a ustedes. Y suelen gustarles mucho. Entonces no sé. Si quieren por favor intentenlo. Si llegan a utilizar alguna de las ideas que les di en este video. Por favor mándenme sus fotos por Instagram. Que estaré muy, muy, muy feliz de poder verlas todas. Y eso es todo por el video de hoy. Yo de verdad espero que les haya gustado mucho. Es algo que me preguntan muchísimo. Así que no sé. Espero que les sirva. Que les funcione. Que ustedes también puedan adaptarlo y personalizarlo a la manera de edición que a ustedes les guste. Y... El viento está sonando muy fuerte. Yo no sé si alcancen a escucharlo ustedes. Pero se escucha muy, muy, muy fuerte. Y les voy a dejar por aquí también las tres personas destacadas del video de hoy. Muchas gracias por estar activos en mi Instagram. Si ustedes quieren ser una de las personas destacadas. Lo único que tienen que hacer es seguirme acá en el canal. Estar suscritos. Seguirme en Instagram. Y ya estar súper, súper activos. Comentar. Mandarme sus foticos si es que llegan a editar con alguna de las ideas de este video. Eso es todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Adiós. ¡89a! Gracias por ver el video.